En este ejercicio me están pidiendo la expresión equivalente Entonces vamos a agarrar y vamos a meter eso en la cálculo 2x al cuadrado menos 1 arriba Abajo, perdón, solamente 2 Abajo, x al cuadrado menos 1 Más 1 sobre paréntesis x menos 1, cerramos al cuadrado Eso me va a dar 7 sobre 810 Entonces vamos a hacer cada una de las respuestas 3 sobre x al cuadrado menos 1, la opción A 1 sobre 120, la opción B 3 sobre 2x paréntesis x menos 1 La opción B no era correcta La opción C, 3x menos 1 Sobre x menos 1 al cuadrado Paréntesis x más 1 Entonces eso me va a dar 7 sobre 810 Por lo tanto la opción C sería la opción correcta En ese ejercicio, ¿ok?